Muy buenas noches, este es el consultorio deportivo de la Universidad San Martín de Porres y del área de proyección social. Y el día de hoy estamos reunidos para poder desarrollar el tema amor y convivencia familiar en tiempo de pandemia. Tenemos como expositora de este interesante tema a la psicóloga Luz Dueñas Cuarque. Bien, atentos a esta sesión, la doctora Luz Dueñas nos trae algo muy interesante y mientras nosotros escuchamos su disertación, atentos para poder realizar las preguntas necesarias porque la doctora va a estar muy interesada en poder responder. Antes de poder presentar o dar a conocer su hoja de vida de la doctora Luz Dueñas, yo quiero indicarles lo siguiente. Todos los que están en este momento en la sala deben tener lo siguiente, un lapicero, un cuaderno o una hoja para escribir. Repito, un lapicero, un cuaderno o una hoja para escribir. Ubíquense en un lugar libre de interrupciones, escúcheme bien, ubíquense en un lugar libre de interrupciones, un asiento con espaldar. ¿Y por qué? Porque la doctora Luz Dueñas no va a hacer un ejercicio que nos va a ayudar mucho a todos los que estamos hoy en sesión. Así es que lapicero, hoja o cuaderno, una silla con espaldar y sobre todo un lugar sin interrupción. Bien, dicho esto, ahora sí voy a presentar cómo se debe a la doctora Luz Dueñas Cuarque. Ella es psicóloga clínica y educativa. Se desempeñó durante veinte años, veinticuatro años como psicóloga educativa, veinte años en la docencia universitaria, una doda de la maratón. Impulsora en la instalación del programa internacional renovación matrimonial REMA, fundadora y presidenta de la red de psicólogos educativos del Colegio de Psicólogos de Arequipa. Ha sido exsecretaria regional del Colegio de Psicólogos de Arequipa y también exsecretaria regional del Instituto Latinoamericano de Liderazgo Cristóforo. Asimismo, tiene una maestría y doctorado en psicología, maestría en educación superior, diplomado y máster en hipnosis, ¿no? Y en la hoja de vida realmente estamos con una profesional, ¿no? De lujo hoy en nuestro consultorio deportivo. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y esta sesión es toda suya. Por favor, ¿puede encender su audio? Sí, muchas gracias Lorena, eres muy amable, muy gentil. Gracias a la Universidad San Martín de Porres por la invitación a participar sobre el amor y la convivencia familiar en tiempo de pandemia. Hemos vivido muchísimas situaciones difíciles desde el año pasado, un año, desde el mes de marzo. Nuestra vida ha cambiado completamente, lo sabemos, lo sabemos definitivamente y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para seguir mejorando. Lo que podría decirles ahora de inicio es que tenemos dos caminos, dos posibilidades. Uno es llorar, es lamentarnos y quedarnos allí sin poder levantarnos. Y la otra posibilidad que tenemos es decidir hacer algo diferente con aquello que estamos viviendo ahora. Es transformarnos y levantarnos y apoyarnos mutuamente. Entonces, vamos a ingresar al tema del amor y la convivencia familiar en tiempo de pandemia. Lo he diseñado en tres momentos importantes. La primera parte es explicarles, voy a desarrollar un tema. La segunda parte voy a usar unos muñequitos, así como están, para hacerles unas demostraciones y explicarles sobre el tema de familia. Y la tercera parte, en esta hora que se me ha concedido, es desarrollar un ejercicio con ustedes, para lo cual he pedido ese cojín, una silla que tenga un espaldar para que tengan comodidad, básicamente, y ubicarse en un ambiente que no tengan interrupciones. Entonces, les voy a pedir también para evitar interferencias, mantener los micrófonos apagados en modo silencio. Y nos podremos comunicar por el chat, pueden hacer preguntas por el chat. Al final, habrán algunas preguntas que ustedes podrán formular y, pues, con el mayor placer podré responder. Bien, entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir una pantalla sobre las diapositivas, que son pocas las que he preparado para ustedes, pero que el contenido, básicamente, para mí es sumamente importante. Me gustaría, entonces, que en el chat me pudieran indicar si ya están podiendo, o si pueden ver la imagen que tenemos aquí. Sí, doctora, sí se observa. Ok, gracias. Esta es la primera diapositiva. A ver, empecé mal. Bien, entonces, listo. Amor y convivencia familiar en tiempo de pandemia. Bueno, mi nombre está allí, mi número de registro del Colegio de Psicólogos y mi Registro Nacional de Especialidades. Vamos a empezar aquí. Entonces, nuestro título es El amor. ¿Qué es el amor? Me gustaría invitarles a ustedes para que puedan escribir en el cuaderno, en su cuaderno, en qué es el amor. ¿Cómo concebimos el amor? ¿Cómo lo conceptualizamos? Si es que el amor es una emoción. Si el amor es un pensamiento. Si el amor son acciones. Si el amor es decisión. Si el amor es otra cosa. Si es más allá de eso. Me gustaría que ustedes pudieran escribir en el chat qué es el amor para ustedes. ¿Qué piensan que es el amor? ¿Por qué el amor está vinculado a la familia? ¿El amor solamente está vinculado a la relación entre un hombre y una mujer? ¿O es que el amor desborda y va más allá de esa relación de un hombre y una mujer? ¿O es el inicio del amor, de un amor verdadero? ¿Cuáles son esos tipos de amor? ¿Por qué hablamos de amor en la familia? ¿Por qué para la familia la palabra amor tiene un significado especial? Me gustaría muchísimo que pudieran escribir en el chat qué es el amor. No sé si tengo acceso. Sí. A ver. Entonces, yo les estoy escribiendo aquí también en el chat. Y si pueden escribir allí y responder qué es el amor, sería genial. Me ayudaría muchísimo como para poder ir redondeando ideas. Les voy a hacer una segunda pregunta para que ustedes también puedan escribir y yo les pueda redondear ideas, ¿no? Y al mismo tiempo aprender de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el amor es una emoción. ¿Sí? ¿Es una emoción el amor? El amor es conocimiento, ¿ok? Ya. El amor es conocimiento. El conocimiento está vinculado al pensamiento, ya. El pensamiento. No está mal. Está bien, Lorena. Entonces, el amor es emoción. Sí, es emoción. Son sentimientos. Sí, es verdad. También es pensamiento. Ya. También son acciones. Son actos concretos el amor. Y también es decisión. El amor también es, además del pensamiento y de la acción, es la decisión voluntaria de amar. Y en la familia, el amor es el bien integral del otro. Bueno, nosotros estamos hablando de el bien integral del otro. Integral es en todas las áreas de la persona. Normalmente, se nos ha enseñado, por lo menos cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, hace muchos años, muchísimos en realidad, en el milenio pasado, que el amor sí es el bien hacia el otro, pero la palabra integral, ¿no? Se nos hablaba de que lo integral era lo físico, ¿ya? Lo físico y de pronto algo de lo psicológico, pero no más, ¿no? Pero nosotros somos una unidad. Los seres humanos somos multidimensionales. Y esa multidimensionalidad se refiere a que somos seres físicos o biológicos. Somos seres sociales. Hemos nacido y vivimos en comunidad y nos necesitamos unos a otros. Somos seres psicológicos. Tenemos un mundo psicológico, un mundo interno, donde están nuestros pensamientos, los procesos cognitivos. Somos seres emocionales. Tenemos nuestra vida emocional, donde podemos albergar la ira, la alegría, la frustración, la tristeza, el amor, la felicidad. Y somos también seres espirituales. Somos toda esa integridad. Y a veces olvidamos una de ellas. Y cuando hablamos de amor es un bien integral, es buscar ese bien integral del otro. Y en la familia, buscar ese bien integral del otro se refiere a los miembros de la familia. Normalmente en una familia pueden estar los padres, a veces solo mamá, a veces los abuelos, y la mamá o el papá y los hijos. O tal vez también los primos u otros familiares más. Una familia extendida. Entonces, cuando hablamos del amor es el bien integral del otro, me refiero a que vamos a buscar el bienestar completo de la otra persona con quien compartimos la vida, con quien compartimos nuestra experiencia, con quien compartimos las vivencias del día a día. Lo bueno, lo agradable, lo desagradable, y con quienes vamos evolucionando y creciendo juntos. Es buscar ese bien físico, la salud física, la salud psicológica, la salud emocional, espiritual y social. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo ahora, desde el año pasado, desde hace un año, desde marzo? Ha pasado que, además de nuestra salud física, ha salido a brote y se ha mostrado más abiertamente el tema de la parte emocional, la parte psicológica. De pronto, si uno tenía algunas situaciones difíciles, eso se ha incrementado y se ha desbordado porque hemos tenido factores desencadenantes, factores que han hecho que se manifieste de una manera mucho más evidente los problemas emocionales, las dificultades psicológicas que uno tiene. Que las personas tenemos, todos en mayor o menor medida, a veces tenemos cierta situación conflictiva, situaciones no resueltas. Entonces, ha pasado que de pronto uno está viviendo ansiedad, está viviendo depresión, está viviendo crisis de pánico, está viviendo una tristeza muy profunda, una pérdida, un estado de duelo. Todas esas situaciones que antes no las vivíamos en las magnitudes que estamos viviendo ahora, nos han afectado, nos han afectado a todos y en todas las edades, en todas, desde los niños. Tal vez los niños han podido manejarlo mejor, pero los jóvenes lo han sentido, los escolares lo han sentido y se ha notado en la forma como han podido procesar esta situación en su trabajo en la escuela. La adaptación a la nueva forma de estudiar virtual. Los estudiantes universitarios también lo han sentido de esa manera. Han tenido oportunidad de conversar y de atender estudiantes universitarios con tristeza, porque no puedes adecuarse a un sistema online. sentir que no están avanzando como en una clase presencial, sentir ese desajuste que les quiebra completamente y con deseos de abandonar y dejar los estudios. Como también a los padres de familia, la pérdida del trabajo ha afectado muchísimo a las personas. El tener que dejar, cerrar un negocio para los que son independientes y tienen negocios, esto les ha afectado y han tenido que cambiar muchas cosas en casa. Y el estar en casa, el estar guardados en casa, entre comillas obligatorio y al mismo tiempo también voluntario para proteger nuestra salud. Y el tener en casa familia, a familiares, tal vez los abuelos o algún familiar que está en una situación de salud física más vulnerable, ya por la edad o porque está en una condición de salud física vulnerable. Lo vulnerable a enfermarse, más sensible es enfermarse que uno tiene que tener las medidas de protección, de cuidado, de atención y de sacrificio muchas veces. Eso es el amor. El amor es el bien integral del otro. Entonces, yo recuerdo mucho una pareja de esposos, habían celebrado sus 50 años de matrimonio y me gustó muchísimo porque aprendí de ellos. ¿Qué es lo que aprendí de ellos? Aprendí que más allá de esa estructura anatómica bonita de un cuerpo bonito femenino, de un cuerpo masculino, etcétera, con el pasar de los años el cuerpo va cambiando y transformándose. Va evolucionando dentro del proceso natural del desarrollo humano. Y ese cuerpo va envejeciendo, va mostrando ya los malestares propios de la edad. Y estas personas con sus 50 años de matrimonio celebraban su amor, su compromiso, uno al otro. Y estaban arrugaditos, y estaban viejitos, y también con sus enfermedades. Pero cuando los veían mirarse a los ojos uno al otro y tomarse de la mano, e iban más allá de tomar una mano lisa y bonita y una mano arrugadita, se podían ver ellos con amor. Se veían con amor. Y entonces descubrí que el amor va más allá de una estructura física anatómica. Que el amor es más allá. Que es un amor espiritual, es un amor evolucionado, es un amor maduro, es un amor que busca el bien de la otra persona, que acepta a la persona como es. Entonces, cuando hablamos en la familia, del amor y la convivencia, vamos a hablar de ese amor que busca el bien integral del otro. Y no solamente que busque mi bien integral, sino que estoy dispuesto a mirar las necesidades de las personas que están conmigo en casa, de las personas con quienes comparto la vida. Ok. Me gustaría que me digan si me estoy dejando entender, si de pronto explico un poquito más por el chat. Si es que no está claro, lo volveré a explicar. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos ahora a hablar sobre la convivencia familiar. Ya estábamos hablando del amor y también, sí, de la convivencia familiar. Y esta convivencia familiar es compartir la vida con personas unidas por vínculos y relaciones. Estoy utilizando estas dos palabras, vínculos y relaciones, a propósito de lo que viene luego que les voy a compartir a ustedes. Los vínculos y las relaciones. Entonces, una convivencia familiar es precisamente esa experiencia de caminar y avanzar en la vida para compartir un proyecto común, para apoyarse mutuamente. Y están con vínculos. Los vínculos son vínculos de sangre, vínculos de convivencia. Y las relaciones se refieren al nivel de comunicación que hay entre los miembros de una familia. Cómo se comunican, cómo resuelven sus problemas, cómo dialogan, cómo se apoyan, cómo se sostienen unos a otros en los momentos difíciles. Cómo sostienes a alguien en casa que ha perdido, bueno, los de la familia cuando pierden a alguien. Un familiar que vive en otra ciudad, que vive en otra casa, pero que es familia de ustedes. Entonces, ¿cómo sostienes a la persona? O alguien que está en casa y que ha partido, o sea, desencarnado, ¿no? Y ya sabes que no le vas a poder ver físicamente porque ha partido. Bien. Pero a veces también sucede que el amor escapa por la ventana. ¿Cuándo el amor escapa por la ventana? El amor escapa por la ventana cuando nosotros vamos a transgredir unos principios sistémicos. Transgredir unos principios sistémicos significa que a nivel de la familia hay como unas guías que nos indican el camino por donde nosotros podemos transitar para que la convivencia familiar, el amor, no se pueda escapar. Para que pueda permanecer dentro de una familia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mover mi cámara, voy a mover la pantalla de la laptop y voy a mostrarles unos muñequitos estos que creo que ustedes lo pueden estar viendo, pero lo voy a colocar aquí en la mesa. Ya, voy a mover, voy a dejar de compartir mejor para que ustedes puedan ver esto de aquí ya. Voy a hablarles precisamente del vínculo y pertenencia al sistema familiar, la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar y las normas. Dejo de compartir pantalla para que podamos ver. Entonces, me gustaría que me diga si están viendo acá. Listo. ¿Se puede ver estos muñequitos aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se observa. Ok, bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del amor y de la convivencia familiar, tenemos que tomar en cuenta principios sistémicos. Y estos principios sistémicos tienen que ver precisamente con esto que estoy compartiendo ahora a ustedes. Entonces, un papá, un papá y una mamá, ¿no? Un hombre y una mujer. Cuando se conocen, cuando ellos se conocen, deciden formar una historia, una vida familiar. Entonces, cuando ellos se unen en matrimonio, cada uno de ellos va a llevar la experiencia educativa que recibió de su familia de origen, de sus padres. El hombre lleva la experiencia educativa de su papá, su mamá o de las personas con quienes vivió, con quienes compartió la vida. Y la mujer hace lo mismo. La mujer también va a llevar la experiencia educativa, la experiencia formativa de valores, de principios y de costumbres que recibió de su papá y su mamá. Por lo tanto, son dos mundos. El mundo de él, el mundo de ella. Cuando se unen, forman una historia. Forman una historia. ¿Qué mundo va a dominar en esta historia? ¿El mundo del esposo o el mundo de la esposa? Ninguno de los dos. Entonces, como cada uno va con sus propias creencias, sus propios valores, sus propios principios, sus modos de comportamiento, de resolver la vida, de mirar la vida, etcétera, ellos tienen que crear sus propias normas. Mirar con agradecimiento lo que recibieron de sus padres y crear sus propias normas para tener un nuevo sistema familiar. Este nuevo sistema familiar. Cuando un hombre y una mujer se unen, se genera un vínculo. Ese vínculo es indisoluble. Están compartiendo la vida. Y ese vínculo, esa relación es indisoluble. No se puede romper jamás. Aún cuando después decidan separarse, cuando decidan formar otra historia, ese vínculo siempre van a guardar en su corazón, es esa relación que han tenido. Entonces, este hombre y esta mujer generan un vínculo porque están compartiendo su vida. ¿Correcto? Están compartiendo energía sexual. Están compartiendo su vida. Pero también el hombre y la mujer van a generar una relación. Y la relación es la comunicación entre ellos. Entonces, si yo quiero que el amor y la convivencia familiar avancen en tiempos de pandemia, tengo que reconocer que un esposo y una esposa están vinculados y que un esposo y una esposa tienen una relación. Y esa relación se va a fortalecer con la comunicación, con el buen trato y el respeto entre ellos. Ese es un principio sistémico. Y cuando ellos, voy a retirar a los padres, y cuando ellos tienen hijos, tienen hijos, también los hijos forman un vínculo con sus padres, indisoluble. Porque es hija, es hija y él es papá. No existe ex papá o ex mamá, ex hijo o ex hija. Es un vínculo indisoluble. Y también desarrollan una relación. La relación es la comunicación, la cordialidad, el bienestar. Entonces, esto es importante. En pandemia, los papás se han mirado a los ojos más tiempo que antes. Hacia febrero del 2020, todos estábamos enfocados en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Salíamos de casa y nos veíamos muy poco. Tal vez muy poco, o los fines de semana. Pero en tiempo de pandemia, hemos estado durante meses en casa, mirándonos a los ojos. Y probablemente, se han suscitado situaciones conflictivas. Y entonces, papá, mamá, o los que han vivido en casa, los adultos, han tenido que buscar formas de convivencia más saludables. Reformular las maneras de convivir en este sistema familiar. Hasta aquí me dejo entender, Elena, Mari, Edgar, que se está conectando, Carla. Entonces, es esto. Esto es el vínculo y esto es la relación. Y hay otro detalle que es muy importante para que el amor persevere en esta convivencia. Y este aspecto importante tiene que ver con la jerarquía. ¿Qué quiere decir la jerarquía? La jerarquía quiere decir que papá está delante, enseguida está la mamá. Luego está la hija que nació primero y luego la siguiente hija. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la jerarquía. Esta hija tiene que reconocer que ella es la hija mayor. Y esta hija tiene que reconocer que es la hija menor. No vale que esta hija menor se ponga en el lugar de la mayor y la desplace. ¿Cómo se sentiría esta hija mayor si la hija menor ocupe ese lugar de la mayor? Y papá, mamá, se lo permiten, le dan esa autoridad. ¿Cómo se sentiría esta hija? ¿Se sentiría bien o se sentiría mal? Se sentiría mal. Entonces, cada uno tiene que ocupar su lugar. Cuando esta hija ocupa este lugar que no le corresponde, el amor se va. Porque ella va a estar molesta, se va a sentir mal aquí con esta hermana menor. Y tal vez mal con su mamá y con su papá. Entonces, cuando hay esa situación incómoda, el amor se va. Ese estado de bienestar, esa sensación de saberse parte, integrante, perteneciente, aceptado en el lugar que le corresponde, entonces eso se va. Y el amor escapa por la ventana, como lo digo. Entonces, por eso es importante que los hijos ocupen su lugar. Como también es importante que el esposo que va primero es el jefe del lugar, su esposa está a su costado. Pero, ¿qué pasa cuando la esposa toma el control de la casa y desplaza al esposo? O lo pone como hijo. Hay mujeres que dicen, tengo tres hijos. Mi hija mayor, mi hija menor y mi marido es mi tercer hijo. Entonces, lo desplaza. Cuando eso sucede, el hombre se siente desplazado. El amor también se va de la casa. ¿Entiendes lo que les digo? ¿Me dejo entender? Entonces, tampoco va que la esposa ponga al esposo como el hijo mayor. No corresponde, jerárquicamente no corresponde. Entonces, tiene que ocupar su lugar. Esa es la jerarquía, ¿correcto? Pero, ahora, ¿en pandemia qué ha sucedido? En pandemia ha sucedido que uno de pronto ha entrado en conflictos, en situaciones difíciles, en tensiones dentro de la familia. Y entonces, nosotros tenemos que evitar que estas cosas sucedan. Y el otro principio que es muy importante que nosotros comprendamos también es el tema del equilibrio entre el dar y el recibir, entre el dar y el tomar. Los papás, estos papás, ¿qué le dan a los hijos? ¿Qué es lo que les han dado? ¿Cuál es el regalo más grande que los padres se les dan a los hijos? ¿Qué les dan? Pueden escribir, si tienen acceso al chat. ¿Qué es lo que los padres les dan a los hijos? Les dan la vida. Los padres les dan la vida a los hijos. El mayor regalo que un hijo puede recibir de sus padres es la vida. Algunas mamás dando la vida mueren. Su cuerpo no puede y mueren. Entonces, les han dado ese regalo de la vida. Y los hijos no tienen forma de devolverle a los papás ese regalo de la vida. ¿Cómo les van a pagar a los padres ese regalo de la vida? Siendo profesionales, es insuficiente. Entonces, tiene que haber un equilibrio aquí entre lo que el esposo le da a la esposa y lo que la esposa le da al esposo. Quiere decir que si yo quiero que la convivencia familiar sea saludable y amorosa, el esposo tiene que ser atento con su esposa. Si hay varones, el esposo tiene que ser atento con su esposa, proteger a su esposa, cuidar a su esposa, servir a su esposa. Y la esposa también tiene que ser amorosa con su esposo, atenta con su esposo, servir a su esposo, cuidar a su esposo. Cuando el esposo tiene una gentileza y un detalle con la esposa, la esposa tiene que devolverle también la misma gentileza o más, ser agradecida y atenderse mutuamente. Cuando ambos se atienden mutuamente, el amor persevera, el amor permanece. Hay un ambiente de bienestar en la familia. Me dejo entender con esto, hay un ambiente de bienestar. Todo fluye mejor. Pero, ¿qué pasa cuando el esposo es atento, trabaja, atiende a la esposa, hace muchas cosas por su esposa, etcétera? Hasta después del trabajo que llega agotado, está haciendo más tareas en el hogar, etcétera. La esposa no hace nada, no le atiende, etcétera, etcétera. Digamos que la esposa no está trabajando y no trabaja afuera, pero se dedica al hogar. Entonces, allí el esposo se va a desgastar. O de pronto el esposo es la que más entrega, trabaja afuera, llega a la casa y tiene que lavar, planchar, cocinar, atenderlo él, atender a los niños, se siente agotada y el esposo no da nada. Más que el trabajo y el dinero para los gastos, pero no da más. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay un agotamiento. Cuando hay eso, cuando uno siente que está dando más y el otro no le retribuye, uno siente un malestar. Entonces, el amor que debería de existir se escapa, se va por la ventana. Me dejo entender así, ¿no? Lo mismo pasa entre los hijos y los papás. Los papás procuran a los hijos, los atienden, los educan, les da amor, etcétera. Los hijos también tienen que aprender a ser gratos, agradecidos con sus padres. Y entre los hermanos también, los hermanos también se tienen que apoyar mutuamente. La hermana mayor tendrá que apoyar a la hermana menor y la hermana menor tendrá que ser agradecida y en la medida de sus posibilidades y de su edad tendrá que ayudar también y retribuir esa gentileza de la hermana. Entre los hermanos, sean dos, tres, cuatro, etcétera, tienen que apoyarse. ¿Qué pasa cuando la hermana ayuda a la hermana menor? Le ayuda, le hace hacer las tareas, le ayuda en muchas cosas y la hermana no hace nada. ¿Cómo se va a sentir la mayor? Incómoda. Se va a sentir incómoda. Entonces, ahí es donde el amor se va por la ventana. O la hermana menor es muy amorosa, muy gentil, ayuda a su hermana mayor. Y la hermana mayor no le agradece, no tiene ningún gesto, ningún detalle de bondad con la hermana menor. ¿Cómo se siente la menor? Se siente que da demasiado y que no recibe. Entonces, allí nuevamente el amor se va por la ventana. Este es un principio muy importante que nosotros debemos considerar ahora que estamos viviendo más tiempo en casa con nuestra familia. Atendernos mutuamente, apoyarnos, ver las necesidades de todos y hablar cuando tenemos una dificultad. Conversar cuando nosotros tenemos una dificultad. Porque quedarnos callados no nos hace bien. Vamos reprimiendo, vamos guardando una situación que finalmente después puede explotar. Puede salir como un volcán en erupción con mucha violencia y lastimar a las demás personas. Otro aspecto importante también es tener reglas en la sana convivencia familiar para que permanezca el amor en la familia. La familia tiene que tener normas, tiene que tener reglas. Obviamente, las tienen, pero en pandemia, desde el año pasado, las reglas han tenido que cambiar un poquitín. Han tenido que reformular esas normas porque de pronto tienen que compartir la mesa para que la mesa sea el centro de estudios de los niños en el colegio, de los hijos universitarios. Si es que no tienen una sala de estudios en casa y son varios los que tienen que estudiar, inclusive una sala de estudios es insuficiente. Y entonces la cocina, el comedor o algún espacio dentro del dormitorio se convierte en sala de estudio. Y si alguien está haciendo ruido, si alguien está con su música alto volumen, va a afectar, va a incomodar. Uno no puede trabajar muy bien o los papás tienen que trabajar haciendo sus actividades remotas, online, etcétera. Y el hijo hace desorden. En fin, se genera una situación conflictiva si la casa queda un poco reducida para hacer todo el tema de trabajo dentro de casa. Por eso es que las normas se tienen que reformular. Se tienen que establecer horarios, horarios para los alimentos en el que todos comparten la mesa, horarios para los estudios, tal vez para compartir los equipos electrónicos que tienen en casa, saber respetar los momentos de silencio cuando alguien está trabajando o haciendo una transmisión, etcétera. Imaginen que yo ahora no tengo los niños y los niños están haciendo ruido, no podría hacer una buena transmisión. Entonces, el tema de la educación y de las normas, para que no puedan interrumpir una transmisión, una clase, o que yo estuviera tomando una clase y entonces no podría hacerlo bien porque habrían interferencias. Hasta aquí me dejo entender. Voy a levantar la pantalla para que puedan verme. Ahí está. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte de aquí? No, bien. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a ir ahora. Entonces, ya hemos visto el vínculo y la pertenencia. El vínculo, la pertenencia y la relación al sistema familiar. La jerarquía es el orden. Hay que respetar esa jerarquía. Por ejemplo, los abuelos son mayores. Los padres, luego. Y después son los hijos o los nietos para los abuelos. Esa es la jerarquía. Ese es el respeto. Los tíos son los mayores. Entonces, se respeta esa jerarquía. Luego, el equilibrio entre el dar y el tomar. El dar y el recibir. Hay que saber aceptar lo que nos dan los papás con gratitud. Y saber retribuirles a ellos. Y luego, las normas. Es muy importante ahora en tiempos de pandemia establecer y tener las normas que nos ayudan a nosotros para una sana convivencia. Bien. Aquí, en esta diapositiva, prácticamente es la última. Vamos a ver unas normas de convivencia que las he colocado de acuerdo a mi criterio profesional y personal. Es buscar el crecimiento personal del otro. En normas de convivencia. Buscar el crecimiento personal. Es ayudar al otro. Entonces, si veo que papá está angustiado por el tema de trabajo. Porque ha perdido el trabajo. Porque tiene que pagar deudas. Porque el banco no espera. Porque tiene una casa hipotecada. La única casa donde vive. Y la tienen que pagar sí o sí. Y papá es la única fuente de ingreso. Porque mamá perdió el trabajo, etc. Que tiene que ser toda la familia. Se tienen que unir y buscar salidas. Tienen que buscar soluciones. Todos juntos. Ayudar a papá y no dejar a papá estresado. Yo hablaba con un papá con ansiedad. Precisamente porque tenía dificultades económicas muy, muy fuertes. Estresadísimo el papá. Cargando solo ese conflicto consigo. Entonces, él tiene que confiar en su familia para que juntos busquen la mejor solución. Buscar el crecimiento de la persona. Buscar el bienestar de la otra persona. Proteger al otro. Proteger al otro es cuidar del otro. Cuidar la salud del otro. Si tengo familiares en casa que están en condición vulnerable. Entonces, tengo que evitar exponerme demasiado. O si es que necesito salir, tengo que tener los cuidados de higiene y de limpieza en casa. Al regresar a casa. Entonces, proteger a la otra persona. Proteger a los niños. Proteger a los adultos. Protegerse unos a los otros. Conversar sobre esa protección. Eso nos va a ayudar muchísimo para que podamos sentirnos mejor dentro del hogar. Respetar las diferencias. Ahora que estamos en casa, nos hemos dado cuenta que somos diferentes. Que pensamos diferentes. Que sentimos diferentes. Y que actuamos diferentes. Y que en tiempo de no pandemia, hasta febrero del año pasado, actuamos y teníamos formas de comportamiento dentro de lo habitual. Dentro de lo que siempre hacíamos. Pero después de pandemia las cosas cambian. Es como estar en una cárcel dentro de casa de pronto. Entonces uno empieza a mostrar ira, frustración. Empieza a mostrar cólera, rabia, tristeza. A veces desesperación. Depresión. Empieza a mostrar angustia. Y eso nos va afectando a todos. Lo que a uno le pasa, le afecta a los demás. Estamos comunicados y vinculados unos con otros. Lo que nos pasa dentro de la familia, nos afecta a nosotros. Pero también afecta a la sociedad, a la comunidad, al barrio, al distrito, a la ciudad. Cuando alguien ha partido, si es un vecino, también nos afecta. Nos afecta mucho. Y si es alguien que conocemos del distrito, nos afecta. Y si es alguien de la equipa, alguien que hemos sabido de él, un profesor, una persona que conocemos, a quien le tenemos consideración y aprecio, nos afecta. Nos afecta y nos duele. Sentimos esa pérdida, esa partida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como normas de convivencia en el hogar? Es saber que nos debemos de proteger unos a otros, cuidarnos unos a otros. Y tenemos que respetar esas diferencias. Respetar que no somos iguales, aunque seamos hermanos. Respetar el punto de vista de la otra persona. No imponer mi punto de vista. No porque creo que es la verdad, se la voy a imponer a la otra persona. No sería correcto. Luego, reconocer los límites. Reconocer que hasta aquí puedo hacer. Más no puedo. Asumir mi papel y mi rol dentro de la familia. Si mi rol es hijo, me quedo en el rol de hijo. Si mi rol es mamá, me quedo en el rol de mamá. O en el rol de papá o de abuelo. Y reconocer que hasta aquí puedo avanzar. Los asuntos de papás son asuntos de papás. Los hijos se quedan en el lugar que les corresponde de hijos. No asumir el rol de papá o de mamá. Y los papás tienen que asumir ese rol. Y si algo no está bien, lo tienen que conversar. Y es muy importante la tolerancia, la comprensión y también el sacrificio. ¿Por qué he colocado sacrificio? He colocado sacrificio porque muchas veces tengo que renunciar a mis deseos, a algo que yo quiero hacer para buscar el bien de la otra persona. Para que la otra persona pueda tener un espacio libre, para que pueda respirar, para aliviarle el trabajo, la carga que tiene en la casa, etcétera. Para ayudar a la otra persona. Y entonces eso significa renunciar a veces a mi tiempo en que necesito descansar o voy a descansar o voy a ver una película o voy a escuchar música, etcétera. Y entonces lo voy a hacer, voy a dejar eso que me gusta para ayudar a la otra persona. Entonces eso implica sacrificio. Pero ese sacrificio no es una carga pesada. Es un sacrificio como un acto de amor. Miren qué bonito, un acto de amor. Entonces eso es, para mí eso es maravilloso. Es genial. Elena me dice que no me logra escuchar. Pero estoy hablando fuerte, Elena. Sube el audio, Elena. Bueno, bien. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Entonces yo tengo esto, con esto ya estoy terminando. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Para hacer este ejercicio les voy a pedir que se sienten cómodos, tengan su cojín al costadito y el vasito de agua creo que les he pedido. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos hacer el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Estamos listos entonces. Bien, a ver, un momentito. ¿Están listos? ¿Logran escuchar esta música de fondo que les he colocado? Por favor, ¿me pueden indicar? Lorena, si se escucha esta música de fondo. Claro que sí. Perfecto. Bien, entonces nos acomodamos todos. Nos sentamos cómodamente. Y les voy a pedir que sigan mi secuencia. Es una experiencia muy bonita. Les pido que cierren sus ojos. Me gustaría que activen sus videos para verles. Me gustaría, si es posible, para poder verles. Porque quiero ver cómo están llevando la experiencia que voy a hacer ahora. Si es que es posible, me encantaría, ya que lo puedan hacer. Y los micrófonos y apagados. Entonces, les pido que, gracias Lorena, a ver si Edgar, Carla, Katia, Elena, Elizabeth, María, Mari, pueden tener sus videos encendidos. Porque necesito verles para ver cómo voy graduando, lo que voy a hacer. Pero ya, vamos a empezar porque el tiempo también avanza velozmente. Bien, entonces yo les voy a invitar a ustedes a que cierren los ojos. Ya, así como están sentados. Solo cierren los ojos. Y vamos a entrar en contacto con la respiración. Les invito a sentir el aire que ingresa por la nariz. Y el aire que expulsa. Les invito a sentir la música. Y aun cuando hayan interferencias, no dejarnos perturbar, sino seguir la secuencia. Entonces vamos respirando. Nos vamos tranquilizando. Vamos soltando la tensión del cuerpo. Nos vamos relajando. Vamos tomando el aire suavemente por la nariz. Y vamos exhalando. Y al exhalar, soltamos los músculos del cuerpo. Al exhalar, soltamos los músculos del cuerpo. Y nos vamos a permitir relajarnos. Nos vamos a permitir tomar este momento para nosotras mismas, para nosotros mismos. Nos vamos a regalar este momento. Para llenarnos de energía saludable. Nos enfocamos y tomamos conciencia de la respiración. Suave, pausado, lento, cada vez más lento. Y cada exhalación, liberamos los músculos del cuerpo. Nos soltamos. Soltamos los músculos de las piernas, los brazos, el tronco, el cuello, la zona cervical. Especialmente la zona cervical, el cuello y la espalda alta. Los hombros. Porque esos lugares cargan la tensión. Esos lugares cargan la angustia y la preocupación. Y soltamos, soltamos, soltamos esto. Y pensemos que todo lo que haremos aquí es para su beneficio, para su mayor bien. Eso es. Y vas conectando con tu yo interior. Vas conectando con tu esencia. Vas conectando contigo mismo. Eso es. Muy bien. Eso es. Continúa respirando. Continúa respirando. Suave y pausado. Llenándote de esa energía vital al tomar el aire. Al tomar el oxígeno. Permitiendo que ese oxígeno pueda nutrir todas las células de tu cuerpo. Cada vez más y más. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a usar la imaginación activa. Ahora vamos a usar esa capacidad para crear que tiene nuestra mente. Para ir hacia donde nosotros queremos. Y usando esa imaginación, nos trasladamos al campo. Nos trasladamos a un área verde. Nos trasladamos a un bosque. Permítete ir a ese bosque, a ese campo. A ese lugar con árboles. Con pasto. Y observa allí, en el espacio infinito de tu mente, la naturaleza. Observa ese espacio en el que estás. Observa los árboles. Siente los tonos de verde de las hojas. El tamaño de los árboles. El tronco. La forma de los troncos. Si es robusto o es delgado. Es alto o bajito. Siente el pasto en tus pies. Y observa si hay flores en ese lugar. Siente el aroma de las hojas, del campo y tal vez esa humedad especial del lugar. Levanta la vista al cielo. Levanta la vista. Y observa si hay nubes o está despejado. Observa el color del cielo. Y llénate de esa inmensidad. Y disfruta ese paisaje. Observa si hay un río, una catarata o tal vez un lago o una laguna. Y acércate allí y contémplalo. Contempla el regalo de la naturaleza para ti. Eso es. Permítete este momento. Regálate este momento de disfrutar ese espacio bonito para ti. Eso es. Y ahora allí en ese bosque, parado allí en ese bosque, te invito a que puedas colocar allí la imagen de tu papá. Esté vivo o desencarnado. Coloca la imagen de papá frente a ti allí en ese bosque. Permítete colocar la imagen de papá allí. Y míralo. Mira el rostro de papá. Regálate este momento. Mira los ojos de papá. Papá es el grande. Lo hayas conocido o no lo hayas conocido. Hayas vivido o no hayas vivido con tu papá. Esté vivo o desencarnado. Coloca papá allí. Solo colócalo. Y mírale a los ojos. Y mira papá como el grande. Es el grande. Y tú, el pequeño, la pequeña. Hazle una inclinación a papá en gratitud por el regalo de la vida. Hazle una inclinación. Inclina tu cabeza papá y dile allí desde el fondo de tu corazón. Gracias. Gracias papá por la vida que me has dado. Es un acto de amor. Hayas sido buen papá o no buen papá. Ahora no lo vamos a cuestionar. Ahora vamos a agradecer la vida que nos viene de papá. Eso es. Y ahora, al costado, coloca mamá. Coloca mamá. Parada frente a ti. Coloca y observa mamá. Observa su rostro. Observa sus ojos. Mírale a los ojos a mamá. ¿Qué sientes al ver a mamá allí? ¿Qué te inspira? Ahí está mamá. A ella también. Hazle una inclinación. Y dile gracias. Gracias mamá por la vida. Gracias a mamá. Estamos aquí. Gracias a mamá que nos dio la existencia. Gracias a mamá que nos conservó los nueve meses. Todo ese tiempo de gestación. Y mira a los dos papás ahora. Míralos a los dos. Vivan juntos o no vivan juntos. Independientemente de lo que haya pasado en la historia temorológica. Solo míralos a los dos. Míralos a los dos. Y diles es suficiente. Diles a los papás es suficiente. Ahora yo me hago cargo de mi vida. Gracias por lo que me dieron. Y pídeles a papá la bendición. Pídeles a los papás la bendición. Denme su bendición. Y si deseas allí en el espacio infinito de tu mente inclinar tu cabeza nuevamente para agradecerles a los papás la vida. Permítete eso. Es un acto de humildad y de amor a papá y a mamá que forman parte de la familia. Y ahora coloca al costado de tus padres a tus hermanos esposo, esposa, hijos, a las personas que amas. Colócalos a todos allí. Todas las personas que amas. Y empieza a avanzar mirándoles a los ojos a todos. Mira primero a uno. Al hermano mayor. Al otro hermano. Y mírales con bondad y gratitud porque están compartiendo juntos la vida ahora. Están compartiendo la experiencia juntos. Estamos compartiendo estas vivencias juntos ahora. Vivan en tu casa ahora o no vivan en tu casa. Estén en otro distrito de Arequipa, en otra ciudad de Perú o en otro país en donde estén. Simplemente ahora aquí, en ese espacio infinito de tu mente, los ves. Y les miras con bondad y agradecimiento porque tienes un vínculo con ellos. Y les agradeces ese vínculo. Míralos a cada uno de los ojos con bondad, con agradecimiento. Y regálales tu corazón. Regálales tu amor. Regálales tu bondad. Y si tu corazón dice que debes pedir perdón a uno de ellos, hazlo ahora. Y dile, lo lamento, lo siento mucho. Lo lamento, lo siento mucho. Donde tu corazón dice que tiene que ser a quien le tienes que pedir perdón. Lo lamento, lo siento mucho. Y si tienes que disculpar y perdonar a alguien que te lastimó, ahora es el momento de soltar esa herida que guardas. Ahora es el momento. Y entonces mírale a los ojos y dile, te perdono. Suelto esa herida. Te perdono. Me libero del dolor. Vuelvo a empezar. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Soy suficiente. Soy suficiente. Suficiente para avanzar, para crecer. Eso es. Mira a toda tu familia con bondad, con agradecimiento, con gratitud, con actitud de darse la oportunidad de reconstruirse otra vez en estos momentos. Eso es. Eso es. Ahora escanea tu cuerpo. Y pregúntate cómo te estás sintiendo. Cómo me siento. Escanea tu cuerpo. Cómo me siento. ¿Qué estás sintiendo tu cuerpo? ¿En qué parte estás sintiendo algo? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En el corazón? ¿En el estómago? ¿En la espalda? ¿En las manos? ¿Qué estás sintiendo? Eso es. Y ahora que has visto a tu familia y les has mirado los ojos con gratitud y has perdonado. Y has pedido perdón. Ahora estás listo, lista. Para darte una nueva oportunidad y volver a empezar. Para volver a reconstruir aquello que tienes, aquello que quieres. Para decidir vivir plenamente. Eso es. Y ahora tomas conciencia de tu respiración nuevamente. Tomas conciencia de tu respiración. Y envía una señal a las células de tu cuerpo. Una señal de oxigenación. Una señal de nueva oportunidad. Una señal de salud. De vitalidad. Una señal de esperanza. Una señal de fuerza. De coraje, de agallas, de emprendimiento. Una señal de esperanza. Y dile a tus células que todo está bien. Que todo está bien. Eso es. Muy bien. Y ahora te despides de tu familia. Y te despides del lugar en el que estás. De ese espacio bonito. De ese bosque. De esos árboles. De ese lugar que estás observando ahora. Que te trae paz. Que te trae tranquilidad. Eso es. Muy bien. Eso es. Y ahora. Allí. Caminando allí. En ese bosque. En ese espacio. Te pido. Te invito. A que llames. A un animal poderoso. A un animal protector. Llama a un animal poderoso y protector. Llama a ese animal poderoso y protector. Fuerte. Grande. Visualízalo allí. Visualízalo allí contigo. El animal que sea. Es un animal protector. Y míralo allí como tu animal protector. Si ya lo tienes allí. Regálate esa oportunidad de tener ese animal protector. El que sea. El que ha aparecido allí. Regálate eso. Y míralo. Y mira ese animal que está para protegerte. Y observa cómo es. Observa cómo es. La fuerza que tiene. El poder que tiene. La protección que te da. Está para protegerte. Tiene poder. Para protegerte. Y ayudarte. Para que puedas emprender y avanzar. Para sentirte fuerte. Para energizarte. Permítete estar acompañada de ese animal de poder. Permítete estar acompañado de ese animal fuerte. y dime cómo te sientes ahora. Con ese animal allí contigo. ¿Qué cualidades tiene ese animal? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo miras? Siendo ese animal de poder. ¿Cómo sientes tu cuerpo? Tus brazos. Tus brazos. Tus piernas. Tu fuerza. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo miras al mundo ahora convertido o convertida en ese animal de poder? En ese animal protector. ¿Cómo miras la vida? ¿Cómo estás dispuesto a enfrentarlo todo? ¿Cómo estás dispuesto a cuidar de tu familia? Siendo ese animal de poder. Y quédate allí con esa experiencia de ese animal de poder en ti. Y vamos volviendo de esta experiencia y regresamos al lugar en donde estás, al ambiente en donde te encuentras. Y cuando cuente hasta tres, abrirás los ojos y volverás aquí para comentarme cómo te has sentido. Convertido en ese animal de poder. Uno, dos y tres. Muy bien. Me gustaría muchísimo, si es que es posible, que pudieran activar su micrófono y decirme cómo se sienten. O escribir en el chat. ¿Cómo se siente? ¿Cómo les fue con la experiencia? Con este ejercicio que hemos hecho. ¿Pudieron vivir? ¿Me siguieron o les fue difícil? Muy difícil. En el chat pueden escribir cómo se han sentido. ¿Pudieron seguirles la experiencia o no? ¿Fue difícil o no fue difícil? Gracias Carla. Excelente experiencia estar respondiendo Carla. Muchísimas gracias Carla. Qué bueno que fue fabuloso para ti. Me alegra. Muy bien. Genial. Bien. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? ¿Tienen alguna pregunta para mí? Vamos a ir terminando. Voy a mostrarles solo una diapositiva más y con eso creo que ya terminamos. Sí, ya. Vamos que ya. Vamos terminando. Voy a compartir. A ver. Listo. Ya está. Entonces pasamos ahora a las preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Si hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Está bien? Bueno. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo voy a terminar esta invitación que me ha hecho la Universidad San Martín de Porres. La gentileza para poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y que podamos sentirnos fuertes en estos momentos en familia. Necesitamos fortalecernos, necesitamos apoyarnos mutuamente, necesitamos tener las normas claras en la casa, necesitamos tener espacio para nosotros, necesitamos tener un momento también para salir y respirar y tomar el sol, ¿no? Caminar, trotar, hacer un poco de aquel ejercicio que se nos es permitido de acuerdo a la edad también y saber que tenemos oportunidades para avanzar en la vida, empoderarnos, construir nuestra historia, saber que podemos avanzar, saber que podemos vencer obstáculos, saber que podemos apoyarnos mutuamente en familia, saber que hay vínculos indisolubles, saber que la relación la tenemos que construir, saber que hay jerarquía en la familia. Saber que tenemos que tener detalles unos con otros para que haya ese equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Bueno, entonces con esto yo me despido de ustedes agradeciéndoles por el tiempo concedido. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A usted, doctora Luz Dueñas, por compartir esta excelente experiencia y comparto también el mensaje de Carla Villarruel. Ha sido una, particularmente ha sido una experiencia liberadora. Creo que ha llegado en el momento, exacto, compartir esa experiencia. Y seguramente las personas que están también dentro de esta sesión y los que están siguiéndonos a través de Facebook han podido tener esta misma experiencia de liberación, de sentirnos bien. Y eso es lo mejor, gracias una vez más por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación y yo realmente quisiera que esto se vuelva a repetir. Ha sido muy gratificante poder escucharla, que usted comparta su experiencia y sobre todo que nos ayude un poco más a entender la situación de la familia que ha sido en este último año aún más vulnerada por el mismo hecho de la convivencia 24 horas al día. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros y bueno chicos, a todos nuestros espectadores que nos siguen, gracias por estar con nosotros todos los jueves, el consultorio deportivo, todos los viernes tenemos el consultorio jurídico y muy pronto el consultorio psicológico. Bien, pasen la voz y nos vemos el día de mañana con el consultorio jurídico. Solamente recordarles las medidas de prevención contra la COVID-19, el lavado constante de manos, distanciamiento físico y el uso constante de mascarilla. Nos vemos, un abrazo para todos, doctora Luz Dueñas, muchas gracias. Un abrazo. Cuídense.